Hola a todos, ¿cómo están? Como todos ustedes saben, el día de ayer la comunidad en Veracatillo del Chocó que estaba protestando porque nosotros no los estamos dejando mendigar con niños, utilizar niños para mendigar y para hacerle bailes a los extranjeros, se tomó la alcaldía. Hoy están haciendo esta propuesta, que no dejen trabajar, que no dejen mendigar y también que hagan retorno más posible con garantía, papel, matriz y también que mientras hagan el retorno dejen vender nuestros artes, también dejen mendigar porque si no, no hay cómo vivir. Nosotros después de ser muy claros con ellos de que no vamos a permitir que mendiguen en la ciudad, ellos aceptaron que se desplazaran al Carlos Mauro Hoyos, ellos están allá en el Carlos Mauro Hoyos y se nos ha presentado una situación especial de la que quiero informarles. Hemos encontrado dos de estos niños provenientes del Chocó que tienen grave desnutrición aguda. Estamos tratando con las autoridades, con el ICF, de recuperar a estos dos niños para poderles dar tratamiento. La desnutrición aguda puede causar la muerte. Ellos necesitan en este momento que se les dé el suero, que se les dé una tensión primaria inmediata, pero la población no quiere entregarlos. La población indígena está rebotada, no quiere entregarlos. Vamos a seguirlos actualizando de esta situación de modo que podamos salvarle la vida a estos niños. ¿Cómo vivir? Porque hoy encuentras comunidad indígena, en el Veracatías de Medellín, de 100 millones 800 y ya hoy encuentras sacado por inclinato, por arriendo en la calle. Por eso hoy encuentras esta protesta. Entonces queremos que el señor Quintero miremos a ver cómo podemos hacer estas situaciones. Gobernador, es decir, ustedes están pidiendo que los dejen estar en el espacio público con los menores. ¿No considera que eso de pronto es un riesgo para los pequeños? Sí, nosotros entendemos que cuál es el riesgo que vivir acá en ciudad. Pero como nosotros no hemos arriesgado de aquí, no somos de acá nacidos, entonces no hay quien dejar porque es peligroso dejarle el inclinato a las personas que nos conocen. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.